Con el propósito de reconocer a las damas emprendedoras como gestoras socioeconómicas del municipio de Cuenca y la Fundación Sendas implementaron el primer encuentro de mujeres emprendedoras que busca fortalecer los trabajos propios iniciados por ellas. El encuentro se desarrolla como parte del convenio existente entre el municipio de Cuenca y la Fundación Sendas. El objetivo está en mejorar la calidad de vida de las mujeres de bajos recursos económicos de los barrios de la urbe, esto a través del impulso, fortalecimiento e implementación de emprendimientos productivos. Es un proceso interesante que se ha venido desarrollando conjuntamente con Sendas y el municipio de Cuenca para valorar, para visibilizar los emprendimientos que tienen las mujeres y entrar en un proceso de capacitación para el fortalecimiento de los mismos. El seminario pretende reconocer a las mujeres como gestoras sociales y económicas, se las capacita en gestión empresarial, marketing e imagen corporativa. Además brindan asistencia técnica y créditos en condiciones favorables para los emprendimientos. Y la idea es que pueda fortalecerse una red de mujeres emprendedoras de Cuenca que puedan vincularse con el espacio público, con las políticas públicas para impulsar los derechos económicos de las mujeres como una respuesta para romper la dependencia que muchas veces les vincula a vivir cuadros de violencia. De este encuentro se beneficiaron 47 mujeres que han fortalecido sus iniciativas productivas. Sin embargo, en total ya son 600 personas las que han participado de talleres similares con una inversión del municipio local de 50 mil dólares. Pero nos ha fortalecido con muchos conocimientos para, en algunos casos, ya tienen sus propios negocios pequeños, en otros estamos con la idea de poner nuestros negocios para salir adelante nuestras familias, nuestros hijos. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.